Bienvenidos, legionarios, a un nuevo episodio de Ligen Chaborruca. Hoy viajaremos en el tiempo hasta la gloriosa era de los 90 para revivir los mejores videojuegos de superhéroes en el mítico SNES. Prepárense para una dosis de nostalgia y acción heroica. Empezamos con el amigable vecino, Spider-Man. En Maximum Carnage, nuestro arácnido favorito se enfrenta a uno de sus villanos más peligrosos en una emocionante aventura llena de acción y giros argumentales. Continuamos con los mutantes más poderosos de la Tierra. En X-Men, Mutant Apocalypse, tomamos el control de los X-Men y sus habilidades únicas para enfrentarnos a poderosos enemigos y rescatar a nuestros compañeros mutantes. Prepárense para un clásico que marcó una era. De Death and Return of Superman, encarnamos al Hombre de Acero en su batalla contra los letales enemigos que amenazan Metrópolis. Cobabunga. Las Tortugas Ninja también hacen su aparición en nuestra lista con Tortools in Time. Pea y patea a los malvados villanos mientras viajas a través del tiempo en una emocionante odisea. Para cerrar con broche de oro, la acción heroica de los Vengadores. En Captain America and the Avengers, encarnamos a nuestros héroes favoritos mientras luchamos contra las fuerzas del mal para salvar al mundo. Y ahí lo tienen, Legionarios. Los mejores videojuegos de superhéroes en el SNES. ¿Cuál de estos títulos jugaste en tu infancia? Déjanos tus comentarios y si quieres más contenido sobre tus héroes favoritos, no olvides suscribirte. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Nos vemos en el próximo video, Legionarios. Y recuerden que la Legión somos todos hasta la próxima.